Mátame, no sé cuánto tiempo voy a aguantar Daría media vida por verte bailar Y daría la otra media por volverte a besar Pero dime qué es Estoy haciendo bien en volverte a buscar O sé por tu dictadura me dejo a fracasar Si tu labio sumaste yo volvería a saltar Que si fuese por mí estarías en un altar Vivo en una pesadilla y no puedo despertar Sabes que te amo y me cansé de jugar A que no nos conocemos más allá de aquel bar Como si los marineros no olvidas son del mar Si no es de tu mano para qué caminar Si tú me lo pides dejaría de cantar Para comentar de cero en un bonito lugar Donde no haya rosas negras que nos puedan mañar Y una caña de esa risa que me sale Si te veo con las cañas o la coña siempre con el ronroneo Hielo y algo de ron Un camel y te camelo que tu cuerpo calma más Que venciste rap de cielo El credo me reiría si no fuera parte de él La teo y con una diosa se asemeja a Lucifer Si creas en tu peso y en poder tocar tu piel Son segundos los momentos que tardan en estar a cien Y siento Los recuerdos hay contigo que acabaron en suspense Pensando que eran suspiros De barco a una veja no te pienses que está hundido El amor no es solo un román que con el bienes No hay un solo día que no haya pensado en ella Le llora la luna pues he perdido una estrella Acabo con mi hermano llorándole a una doncella Y la mala costumbre de abusar de la botilla La cura de mis heridas Mi reina, mi dios y mi vida La única mujer que me cuida Y se me volvió destruir No hay un solo día que no haya pensado en ella Le llora la luna pues he perdido una estrella Acabo con mi hermano llorándole a una doncilla Y la mala costumbre de abusar de la botilla El día que nos conocimos no era 13 para amarte Y no, no era feliz y de cine Niña, solo tú decides En el de este cuento que sea yo quien te escribe Hecho trizas y yo de tripas corazón Con la cara hecha un cuadro mientras trazo esta canción Voy a regalarte joyas aunque sean de imitación Y no importa si son falsas, rehársela nuestra unión Soy un capitán a la deriva Que se hace llamar dolor En homenaje a aquella herida Que sanaste con tus besos antes de la despedida Pero vuelvas un cuadro cuando recurre a la bebida Y la herida cada beso en mano que te di Imagina por un momento que vuelves a ser feliz No me pidas que siga mi rumbo sin ti Sabiendo perfectamente que te lo prometí Triste, se nos va a maltraste Pero tal vez le podrías dar una vuelta a Rubio Marquez Y el cuento de Jerez No me acordes más chistes de las que yo me hice ayer Cuida la razón y el norte Un castigo que te vayas también es volver a verte Sombrío, el de encería, banco que le enseña a diarte Solo se ve un tiro, imagina si es antes Sálvame o mátame No sé cuánto tiempo voy a aguantar Daría media vida por verte bailar Y daría la otra media por volverte a besar Pero dime qué Estoy haciendo bien en volverte a buscar Aunque si es por tu cintura me dejo a fracasar Si tus labios son vacíos volvería a saltar Que si fuese por ti estarías en un altar Si no es de tu mano para ti caminar Si tú me lo pides dejaría de cantar Para comenzar de cero en un bonito lugar Donde no hayan rosas negras que nos puedan dañar Si tú me lo pides dejaría de cantar Si no es de tu mano para ti caminar Y comenzar de nuevo en un bonito lugar Un niño y a rosas negras que nos puedan dañar Un niño y a rosas de 뽑a ¡Gracias!